Hola y bienvenido a Averbeetheona. Hoy vamos a hacer una praline de foie. En la cocina decimos también un parfait de foie. Pues vamos, yo te enseño que hace falta. Ya, aquí tengo los dos extremos de foie. Tengo aquí un foie de pato. También puedes hacer con un foie de ganso. Hace falta huevo, leche y los dos pues mejor para trabajar si está temblada del tiempo. Un poco vino o porto rojo. Hace falta sal y pimienta. Hace falta un molde. Eso ponemos ya un poco de aceite y hacemos una benihomería y hacemos en el horno. Quizamos en el horno. Y al final si está frío, hacemos bolitas y ponemos un poco de pistachos molidos. Ya vamos a cortar el foie. Cortamos en trocitos chiquititos, ponemos en la molineta y trituramos con un poco de sal y pimienta. Y importante es el huevo y la leche está del tiempo. Vamos a poner sal y pimienta. Ok, la vamos a triturar un par de segundos. Perfecto. Vamos a poner el huevo. Vamos a poner el huevo. Vamos a poner el huevo. Y vamos a poner la leche. Vamos a poner el huevo y quitar el huevo. Y quitamos los trozos en el borde. Ok, vamos a poner en un molde bien para el horno, horno resistente, poner un poco de aceite, y vamos a poner en un colador y quitamos todos los venas, ok, aquí dentro tenemos todos los arterias, no queremos tener en la plalina, vamos a poner film aluminio, vamos a poner en otro molde resistente al horno y ponemos hasta tres cuartos con agua caliente, no ponen agua fría, agua caliente, vale, ok, ya vamos a poner por unos 50 minutos en el horno, a 180 grados, ya son pasados los 50 minutos, vamos a sacar, ok, perfecto, ya vamos a dejar enfriar, el mejor es si enfriar un día al otro día por la noche, y pues también enfriar en el congelador por media hora, 45 minutos, y entonces después podemos quitar aquí el tostado y el grasa de foie, ya la masa ya está un día dejamos en la nevera, ya está bien frío, ya vamos a quitar la primera capa de masa y vamos a hacer bolas con ayuda de un quita bolas de helado y podemos lizar en las manos mojadas, ponemos en pistachos y les hacer unos pralines de foie, eso puedes poner después también en un pan y comer con un pan, listo, ya está bien, Gracias. Ya, y listos son los pralines de foie. Si quieres algo especial para tu cumpleaños o para algo, eso sube bien. Y también puedes empanar, no en pistachos, en almendras postadas, por ejemplo, o en los dos y tienes algo diferente. Si te gusta el video, me pongo el dedo arriba y disfruta el cocinar, disfruta el comida y hasta luego, hasta la próxima. ¡Chau!